Televisión Española trae este año a Eurovisión un tema pop que todos ustedes conocen pero que va a cobrar con Beth y la coreografía creada para la canción por Marieta Calderón, una vida y fuerza de especiales. Con Beth, los bailarines Jesús Caramel, Tony Rodríguez y las voces de Vanessa Guillén, Judith del Monte y Brigitte Hernández. En escena, España. Beth, dime, de Andermay. Mar en calma en una tarde fe y todo vuelve a ser. Cuando era entonces juego con la arena entre mis pies dibujando sin querer tu nombre. ¿Cuántas veces se llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mis recuerdos yo vuelvo y no pierdo la fe. En mi vida. Y me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo. Y no permitas que el orgullo sea que indecida por los dos. Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. Deja tus miedos. Deja tus miedos, podemos si quieres volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. En mi vida. En mi vida. Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. En mi vida. En mi vida. Que tú y yo sabemos que no podemos vivir así. Vuelve junto a mí. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. Dímelo, dímelo. En mi vida. En mi vida. Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez. Dímelo, dímelo. Si me tiras. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. Dímelo, dímelo. En mi vida. Dime, dímelo. Con gusto. Dime, Beth por España. Entusiasmo en Suria. El pueblo de Beth. De Beth Rodergas en la Plaza de San Joan. De Madrid. Estás haciendo un gran show. Felicidades de aquí. Buen suerte para todos. Vamos a empezar con nuestros votos. Sí, por favor. Al grano, muy bien. Así me gusta. Israel, un punto. Israel, un punto. Israel, un punto. Israel, un punto. Quedan el Reino Unido. Es impresionante. Y los anfitriones sin votos todavía. El Portugal, dos puntos. Bueno. Turkey, tres puntos. Turkey, tres puntos. Los habremos acordado de Alemania. Germany, cuatro puntos. Bueno, sí. Four puntos. Germany, cuatro puntos. El público de España se ha acordado de Alemania. Poland, cinco puntos. Y es posible que de las famosas está tú también, porque... Russia, seis puntos. Seis para Rusia. Russia, seis puntos. Sweden, siete 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 puntos. Plus, la galleguina de Jurvan Trab, de Bélgica. Austria, ocho puntos. Austria, ocho puntos. Austria, ocho puntos. Lotre, siete puntos. decentralizados. La tarea, nueve puntos. Inicia, nueve puntos. I'm sorry. You have mistaken. We have known nine points in our voting, please. No. Ten, ten. Ten, ten. No, el 9 no, de 8 al 10, eso es, Anne. Rumanía, 10. Y el 12 para la galleguina. Bueno, para Bélgica. Bélgica, sí, y va a entrar. Ay, Galicia, Galicia, ¿eh? Toma empujado en las votaciones, han hecho muy bien. Atención porque nos vamos ahora con Mishal Shoyarev, desde Jerusalén. Mishal. La votación de Israel, todo telefónico también, ¿eh? Un punto para Chipre. El Crybaby está, pero llorando de verdad, ¿eh? United Kingdom. Y desde Marte no ha llegado un punto para Letonia. Bueno, vamos a ver, Ucrania, Rumanía y España. Ahí está Ucrania. Vamos a ver, faltan Rumanía y España. Rumanía, ya está aquí. A que me quedo sin los votos para España, para llevarme la contraria. Bélgica, ocho puntos. Y me parece que después de haber votado ya a Rosa el año pasado, a Fibera y a Mikel Erzo en el 98, diez para Rusia y el doce. Bien, bien, nos estaban haciendo falta para ponernos ahí en la pomada. Bravo, Pedro. Bravo, chicos. Uf, qué mal lo he pasado. Volvemos en un instante, señoras y señores. Oye, ahora lo que necesitas es tranquilidad. Que estás de siete meses, mujer. Siete y medio ya. Oh, ¿ya? Pues basta de nervios y menos aún por cuestiones de dinero. Si la hipoteca es lo que te preocupa, pues paga menos durante unos meses. Ahora tienes cosas más importantes de qué preocuparte. Hay personas que entienden tu vida. En la caixa hay 22.000. Y además de entenderte, te buscan la mejor solución.